La tabla de salva en principio se obsequia por motivo de construcción donde contiene los familiares que contribuyen a la construcción de la casa. La técnica hemos venido cambiando a partir del año 1975 y no hemos previsto la situación de violencia. Nos ha tocado vivir y eso al comienzo para mí era un poco difícil de sobrevivir, pero a los finales eso nos ha permitido a los que nos dedicamos a esta pintura, demostrar la situación de violencia que ha destruido a la cultura de Sargo. He nacido en una cuna de artistas y eso ha sido la transmisión, la continuidad de este arte en las tablas pintadas de Sargo. Ya en el 2018 ha sido denominado como Patrimonio Cultural y Material del Perú justamente por la técnica ancestral de cómo se pinta. Es importante pintarlos con pinturas de tierra y uso de la punta de la pluma de ave, asimismo con pinceles delgados para poder hacer los trazos. Como 50 años me dedico a este tipo de trabajo. Yo estoy muy contento de transmitir lo que ha sucedido en esa comunidad y ahora ya conocen el mundo, la existencia de esa cultura. Creo que es para el bien de todo el Perú. Para mis hijas es una oportunidad ir innovando, dedicarse, son herederos de esta tradición. Yo creo que al ir en este camino ellos van a continuar, no solamente mis hijas, sino otros que aman al arte y cultura de Sargo. Gracias. 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 Gracias.